Arito quisiera ser de tus orejas pendientes para decirte al oído lo que mi corazón siente. No quise, no quise decirte. Vi en tus ojos dos arbolitos locos, vi en tus ojos dos arbolitos locos. De risa, de risa y de oro se meñaban. Se meñaban. Vi en tus ojos dos arbolitos locos. Vi en tus ojos dos arbolitos locos. De risa y de oro se meñaban. No quise, no quise decirte nada. No quise, no quise decirte nada. Se meñaban. Se meñaban. Se meñaban. Se meñaban. Se meñaban. Arito quisiera ser de tus orejas pendientes para decirte al oído lo que mi corazón siente. Para decirte al oído lo que mi corazón siente. Se meñaban. Se meñaban. Se meñaban. Se meñaban. Gracias.